Germán, parece que vivimos un momento sociocultural caótico, una edad de la postvergüenza cuando el mentir resulta normal. Me parece que se está produciendo una vuelta hacia la deshumanización del hombre y vemos cómo resurge un interés en el surrealismo. El otro día fuimos a una gran exposición aquí en Madrid sobre Picasso y Julio González y ahora tenemos la presentación de la novela de Ara de Haro sobre una pintora surrealista. ¿Podrías comentar este fenómeno? Con muchísimo gusto. Bueno, esto que dices de la edad de la postvergüenza es realmente un hecho importantísimo y es que quiere decir que ya desde la llegada de Donald Trump, Boris Johnson, otros presidentes europeos, incluido el nuestro en España, los rusos, los chinos, en fin, estamos ya en un estado en que mentir ya no tiene a nadie la vergüenza. Por eso la etiqueta de posvergüenza me parece muy apropiada. Entonces, es un poco, hemos aterrizado en un mundo que podríamos decir surrealista, porque no sabes a dónde quedarte. Es decir, los rusos le llaman a un acto de guerra de terror que están ejerciendo sobre los ucranianos y a Ucrania le llaman operación especial. Es decir, ya nada y a los ucranianos demócratas les llaman nazis. Es decir, todo esto es como si las palabras y el significado y el significante ya no funcionan. Es un poco lo mismo que pasaba durante la llegada del surrealismo. Es decir, cuando tras la primera guerra mundial la gente, los ciudadanos europeos y de todo el mundo ven la crueldad, la guerra, las consecuencias tremendas sobre todo un continente, que tiene sobre un continente, de repente se dan cuenta que los valores de la burguesía del siglo XIX, del humanismo moderno se han ido al garete. Y entonces llega el surrealismo, que es el ver cómo a través del mundo irracional podemos pegar lo que no se puede pegar. Y estamos, creo, llegando a ese momento otra vez. Y ahora cuando llegamos a Madrid nos damos cuenta que, por ejemplo, en la Fundación Mafre, como tú dijiste, fuimos a ver una exposición estupenda de Picasso y Julio González, el famoso escultor. Y cómo ambos, porque esencialmente la idea de la exposición era, debido al caos político que estaba habiendo en España, en este caso, porque ellos estaban viviendo el caos de la guerra civil, de la República Española. Española. Entonces, Picasso, por ejemplo, tiene que pintar el Guernica, etc. Todo esto está allí, este mundo que también se está viniendo abajo, de cómo Franco, la dictadura de Franco, se encargó la República Española. Entonces, el surrealismo es una manera muy apropiada de explicar lo inexplicable. Y también hoy, como sabes, presentamos, junto con su autora, Ara de Aro, esta novela que se llama La pintora pelirroja vuelve a París. Y es muy curioso que sea sobre Remedios Baro, la pintora española, que luego vivió en París y luego en México durante muchos años. Entonces, es muy curioso que sea también en esta novela se representa la época del surrealismo, porque ella huye de España cuando Franco desata la guerra civil y, como muchos españoles, se marcha. Y allí se encuentra con Picasso y allí conoce a Benjamin Peret, que será su gran amigo. Allí conoce a Breton, a su mujer, Jacqueline Lamba. Entonces, vive en ese mundo. O sea que, esta novela entra perfectamente en este mundo del presente. Y además, añade un elemento que a mí me parece muy importante y que también tendríamos que volver al surrealismo en aquella época. Y es quizás uno de los elementos más importantes de esta novela de Ara de Aro. De Ara de Aro es precisamente el que Remedios Baro, que es una gran pintora surrealista española, pues ella convive y vive con diversos pintores alrededor. Ya hemos mencionado a Picasso, en fin, y otros con las que yo tuve una relación muy intensa. Y con Breton, tuvo una relación a través de Benjamin Peret, su amante y luego incluso marido. Es decir, que ella nos presenta eso. Pero es muy curioso que Remedios Baro, y esto entra también dentro de este caos del presente en el que vivimos, ella siempre es presentada en esta novela muy bien como un objeto sexual, un objeto de adorno. Bueno, dentro del grupo de hombre y de mujer, no como una mujer pintora, sino que ella ocupa un rango de segundo orden. Con lo cual, volvemos al presente, en que también estamos dilucidando este aspecto que sigue sin resolverse, del puesto de la mujer en la vida cultural. Entonces, por eso me parece muy interesante y muy importante este resurgir del surrealismo, que parece que está volviendo a traer, a poner, digamos, a presentar de frente, pues los problemas políticos e incluso socioculturales, el puesto de la mujer, etc. Creo que este momento de posvergüenza, cuando ya nadie tiene vergüenza por mentir, ha traído este nuevo disloque de la realidad que tenemos que volver a encajar. Y Picasso, Julio González o Ana de Haro, pueden ser incentivos el ver sus pinturas, leer este libro para entender qué nos está pasando. Muchas gracias por tu respuesta, Jalón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!